Iniciaron en debate con integrantes de la comisión en el municipio. Allí los visitantes comprobaron la funcionabilidad de sus miembros y acordaron introducir a los nuevos actores económicos en el proceso de construcción de viviendas, si tenemos en cuenta que en Cumanayagua tienen varias empresas y organismos que participan en ello. Allí trascendió la situación financiera con que cuentan para tales objetivos, aspecto que limita la construcción de un número mayor de viviendas en el año en curso. La comprobación en el terreno también formó parte del recorrido. Una potencialidad que tienen en el municipio es la fabricación y montaje de elementos derivados del plástico para lograr su institución de importaciones. El integrante del Ministerio de la Construcción comprobó las limitantes que tienen hoy los administrativos en la comercialización e impagos por las ventas. Más adelante llegaron hasta la nave Sandino. Allí verificaron las alternativas y métodos en la construcción local de materiales y la capacidad con que cuentan para esos propósitos. Ladrillos, mesetas, bloques y otros elementos fueron vistos por los directivos y en algunos casos las dificultades se fueron comprobadas. Hoy es clave la fabricación de elementos derivados del barro. Estamos produciendo ladrillos a capacidad. Ahora lo que nos vamos a extender es diversificar la producción de racillas y aumentar la capacidad de ladrillos en el municipio. Guillermo Martínez López, Notisur.